Manta cuenta con un amplio plan de contingencia, con la colaboración de los organismos de seguridad y control. El plan que se aplicará en este feriado es el siguiente. Playa del Murciélago, Tarky y los Esteros, 14 salvavidas de Fundación Salvares, 20 bomberos, ambulancia y equipo de ataque al fuego, 10 marinos en Playa del Murciélago y Tarky, Playa San Mateo y La Tiñosa, 10 bomberos, ambulancia y unidad de ataque contra el fuego, aspirantes de salvavidas locales, 2 marinos, Playa Santa Marianita, 14 bomberos, lancha de rescate y unidad móvil, 2 operadores, 2 rescatistas acuáticos, 2 asistentes hospitalarios, 2 marinos, Playa San Lorenzo y Liwiki, 21 bomberos, ambulancia y unidad móvil, 2 operadores, 6 paramédicos, aspirantes de salvavidas locales, 4 marinos, 5 lanchas de la Capitanía, 10 inspectores de la Comisaría de Servicios Públicos. A la vez, se cuenta con un total de 801 elementos de la Policía Nacional distribuidos en diferentes puntos del cantón, 56 policías en patrullaje de sector comercial, 56 elementos en seguridad en las playas, 405 policías en patrullaje en la ciudad, 21 policías en control de carreteras. Además, grupos especializados de la Policía colaborarán en operativos tanto en playas como en carreteras. Por otra parte, el Concierto Internacional de Silvestre Adangón, que se llevará a cabo el domingo 11 de febrero desde las 20 horas en la playa del Murciélago, dispondrá del siguiente plan de contingencia. 158 elementos de la Policía Nacional, más fuerzas agregadas, 15 policías municipales, 34 bomberos, 16 inspectores de las comisarías municipales, 15 personas de la Dirección de Turismo, 2 inspectores de la Dirección de Gestión de Riesgos, 3 ambulancias, una de patronato, una de bomberos y una de Cruz Roja. Mientras que el Manta Music Fest, que se desarrollará el lunes 12 de febrero desde las 16 horas en playa San Mateo, contará con 105 elementos de la Policía Nacional, 6 policías municipales, 23 bomberos, 16 inspectores de las comisarías municipales, 15 personas de la Dirección de Turismo, 2 inspectores de la Dirección de Gestión de Riesgos, 3 ambulancias, una de patronato, una de bomberos, una de Cruz Roja. En este carnaval, Manta es todo, Alcaldía de Manta.